Un cigarrito para relajar Pasaré el botín en la mano y les diré mi actividad Cuando no estoy trabajando en el cuatriz iré a doñar O en los racers nos ganamos, nunca se me va a olvidar La vez que nos atascamos, visto no puede faltar Vi María por un lado y el deleite se nos da Buena carnita atizamos y un vagón pa' retombar Capita un otro lado y mi familia es la razón Para darle pa' delante y dos tesoros tengo yo Tengo dos hijas que amo bastante y es mi primera misión Cuando llego de chambear la llevo aquí mi corazón Pa' llegar a donde estoy, así tenía que estar de loco Puro chapó Guzmán, siempre les dije a todos y ahora ando con Iván Verdad que si estoy loco, quise recordar a Marcial Amigos como el foco, recuerdo un carro gris Y una bola de morro en Tijuana nací Pero ese es otro rollo para llegar aquí Tuve que hacer de todo y siempre mi mamá será mi gran tesoro No olor del cigarro, aunque se ponga a la derecha Me gusta pensar Ay, traigo a mi gente pa' sacar a quien se meta Compa Johnny Nosotros somos los primos de la baja Y ya se la saben Puro TJ Saludos al compa Live Red Music La feria no me mueve a mí, pero los mueve a todos Y cuando eso entendí, me fui pa' arriba y solo nunca me mirarán Y equipado hasta el tronco, si me escuchan hablar Pongan atención todos, la vida es para aprender Y el cuaderno en mi mente, pues todo me grave Las cuentas y las muertes, me gusta disparar Y fuma de la verde, y como hombre de frente Aprendí a defenderme Me buscó el gobierno afuera de la capital No más a mí Soy el 09 y con Iván estoy a las que vengan Saludos al grupo codiciado Amigos Yolón, Johnny Papamoy al millón Amigos 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 Gracias por ver el video.